Estoy con las hermanas mellizas de Cande. ¿Se ven parecidas a Cande en algún aspecto físico? Físico ella. Dicen que me parezco un poquito. ¿Y en actitud o algo así de la personalidad? Ella creo que se lleva más con... no sé, tiene más cosas de... Yo es como... Incomún. ¿Y se pelean o son más amigotas? Más o menos por el tema de la ropa. De la ropa, que le pedimos todo. Pero igual en sí, somos buenas compañeras. Yo sé que tienen anécdotas para contarme. Así que me las van a contar. Bueno, una de cuando éramos chiquitas... Contame. Bueno, ella siempre invitaba a las amigas, viste, a jugar, no sé qué. Y se encerraban en el cuarto. Y nosotras, como éramos chiquitas, queríamos saber todo qué pasaba ahí. Entonces, ella... Entrábamos y no nos dejaba entrar. Nos echaba, salí, salí. Te poníamos así cartelitos. Por ejemplo, usás puyá. Ay, no, me muero. No me vas a perder. No me vas a perder, hasta. Es mala, se lo necesitan. Bueno, yo tengo otra que no estamos en el auto de mi papá. No, mi papá recuida el auto. Yo tenía una torta en la mano. Sí. Y hicimos esto, se nos cayó, se me cayó la torta. Y con las chicas nos empezamos a reír. No. Y el papá cuando se enteró, nos quería matar. Chicas, ¿quiere que me muestren las fotos que se pararon acá? Esto es mi mamá. Estaba haciendo una sesión de fotos en el country. Yo sé que este es el fin de año en Brasil. A ver. Que, bueno, la pasamos allá. Siempre me usaba para jugar de juguete. Ay, como otro bebote. Claro. Chicas, y cuéntenme, ¿cómo es Cande para ustedes como hermana? ¿Es buena? Sí, sí. Nos enseña cosas, la tarea nos ayuda. Por último, quiero que le digan algo. Imagínense que Cande está ahí, que va a estar mirando. Y que le digan algo, lo que ustedes quieran. Que te requeremos y nada, te amamos. Te amamos, gracias por todo y nada. Cuando te vayas de casa te vamos a extrañar mucho. Muchísimo. Muchísimo.